Y pasamos al básquet, pero al mini básquet, porque Hindú se prepara para viajar a Córdoba. Se viene el mundialito, el mundialito digo allí en Córdoba, en la Docta, donde Hindú va a llevar una delegación de jugadores que van a representar a nuestra provincia. Dialogamos esta tarde con Steve Washington, quien es el entrenador de Hindú Club en las divisiones formativas. Lo que significa este torneo mundial para nosotros es algo grandísimo. Algo diferente, somos el único equipo en resistencia de Chaco que va a participar en este torneo mundial. Hay otro equipo más del interior de Chaco que va a participar. Pero algo diferente, algo que va a ser muy lindo. Y vamos como representantes, no solamente de Hindú, pero como Argentina. ¿Cuántos chicos van a ir? Estamos alrededor de 40, 42 chicos que van a viajar. Y creo que puede ser 42 padres también. ¿Cuál es la edad de los chicos que van a ir? Estamos llevando chicos de 8 a 13 años. ¿Y cómo se vienen preparando? ¿Cómo vienen entrenando? ¿Cuántos días a la semana? Bueno, nosotros entrenamos normalmente lunes, mercredo y viernes, una hora durante la semana. Y este torneo mundial es de fecha de 21, 22, 23 de octubre. Estamos preparando para salir mañana de la noche. Y como digo desde el principio, va a ser una experiencia nueva para todos nosotros, hasta los profesores, hasta los chicos. Porque va a haber países, va a venir Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil, equipo de Bahía Blanca, Mendoza. Y nosotros, representantes de Argentina. Y cuéntenme, ¿cómo es un entrenamiento un día de ustedes? ¿Qué hacen? Empezamos calentando y después los viernes normalmente hacemos partidos. Los viernes como practicamos partidos para el sábado jugar ya contra otro club. ¿Vienen preparando las valijas? ¿Tienen el bolso listo me imagino? Hoy me vine con una zapatilla que resbala todo porque tengo que estar lavando las otras. Vamos a viajar ahora el juez a la noche y vamos a estar viernes y sábado jugando. Y el domingo a la noche volvemos, luego de haber jugado en el mundial. Y vamos a jugar contra equipos de Uruguay, algún equipo de Argentina, de Paraguay, Chile y Brasil. ¡Gol! 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 ¡Gol!